El álbum Copa América 2024 de Panini tenía una versión digital que podías llenar con códigos que salían en los sobres y con cambios. Y cuando lo completabas al 100%, sin incluir los cromos, se habilitaba este botón que dice Consigue una recompensa. Y al presionarlo te mandaba a una página en internet donde estaban las imágenes del álbum completo en su versión digital. ¿Qué estás tratando de decirnos Panini? ¿Que lo podemos imprimir? Sí, claro. Pues a mí no me dicen dos veces. Lo descargué y lo voy a imprimir para regalárselo a una personita muy especial. Se puede descargar el archivo como PDF y ya teniéndolo en mi computadora se me ocurrió anexarle cositas. Descargué un mapa del continente americano para ponérselo al álbum a la mitad, así como si fuera un postercito. Le puse el logotipo de la Copa América y las banderas de los países que participaron. Así es amigos, le quité lo divertido al álbum y lo hice educativo. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú. Y para hacer la sorpresa aún más especial, personalicé el álbum, anexando otra casilla a la selección mexicana para agregar a otro jugador, quien será el dueño del álbum, y también a la selección argentina para que no haya ningún conflicto. Y por supuesto también les hice sus respectivas estampas. Y nos lanzamos a imprimir todo en papel bond, tamaño tabloide. Doblamos todas las hojas, las engrapamos y las refilamos para quitarle los márgenes blancos y se vea más bonito, así más profesional. Las estampas las metimos en un sobre vacío, así para que la sorpresa se vea más chirilla. Esto se puso un poco difícil, es mejor hacerlo recién abierto a un sobre para que no se alcance a pegar. ¡Y listo! Ya quedó todo terminado. ¡Qué emoción me da! Seguro que sí le va a encantar. ¡Muchas gracias! Amigos, en este canal aún no terminamos con Copa América. Panini ya anunció el mega póster del campeón, así que quédense al pendiente de esta playlist porque le vamos a hacer su review en este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!